Hola, aquí está ACNA MX Al fin ya me presentan La actualización, como siempre Nueva unidad, EMA Si, EMA Al fin el especial de Shizuka Yo que lo llevo esperando ya como 6 meses Por fin sales Por fin Si, si, si Fan service Que bien que guarde el tiro Para este momento Es rebelde Vamos a ver si Uy, ya te marcan la munición Ya te marcan la munición Ya te marcan la munición Que HP tiene Va bastante bajito No se si tirarle por ella unas Unas 5000 medallas Que me costó un chingo juntarles Pero Se ve jodida Y que bueno que te marcan la munición Ahora si ya Como se los Nos los dije Alcanzaba sobre las 14.000 de munición Así me aventé todo el evento de ranking Sin perderlo Vean que no bajé Si, mejoraron mucho eso De que ahora te puede hacer la munición Eso es algo bueno Sinceramente Vamos a ver Voy a usar Voy a usar Voy a usar Como se ve mejoraron La velocidad del juego Otra vez El juego verás Más fluido Y más rápido Ya 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 Si les hace falta Si les hace falta Este No se Que nos tienen para comprar Este es 11.000 600 de munición El especial de ese güey Helen Yoshinaza Mamada No No son muy interesantes Ah Este ya La Conquisté Ahí está Están Viendo De fondo Este ya La Viendo Este me gusta Porque es de nieves Muy Sus Lidos Este Que Metal Este Nunca Ah Este es Bueno Como que Me Como que Están Muy Muy Me Tengo Los botoncitos Je Ode Bueno Ya Como siempre Otra mejora Que seguramente Aquí tienen Tres semanas Como lo hicieron Con los nudos Transparentes Para los que se acuerdan Cuando transparentaron Todos los números Y le aumentaron Un cero Al Al MSP Para que Creo que Creo que Ya podía llegar Al Creo que ya podía llegar Al trillón Cuando le aumentaron Al cero Creo que ya le podía llegar Pero Si no me falla Mala suma Ahora vamos a ver Lo chafa Vamos a ver si A ver si A ver si A ver si Está un De chafa Pero Un De chafa Carme Y Amadeus Amadeus Tiene que ser Amadeus Un No Tiene Mucho chiste Pues Vamos a usarlo Aquí Acabo que son Unidades De Calibre Bajo Y no Hacen Nada Técnicamente No hacen Ni cosquillas Pero Vamos a ver Como se ve Tiene 300 mil De vida Con una caquita Comparando Todas Sobrepasando Los 700 mil Bueno Aquí está Lo que más Lo que más Nos puede aguantar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno Es lenta Bien Bien Es lenta Es lo que yo quería Pum Detección Muy buena Vamos a ver Ataco especial Ah Se ha mamado Una manivela Perfora Nomás dime que Perforas Nomás dime que Perforas Échame otro Bueno Nomás díganme Que cambia Ataques Bueno 700 de distancia Ah no Eh Si están viendo Lo que yo Que no están Niños en mis ojos No les hace daño A la base Ah Oye Oye Esa Mamada Plane Ah No te pases De ojete Le cambian Los ataques A ver No dañan La base No la dañan Cuando la esfera azul No la daña Vamos a ver Para el sale El fuego Si Ay Wey Llegan 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 Yo si voy a dar Por esta unidad No la dañan T Es el de Shizuka Y aquí empezamos con los fuertes Vamos a empezar con los fuertes A lo mejor si tiro por ella A lo mejor si tiro por ella Vamos a hacer esto rápido Porque esto se tarda bastante Bastante este Esto ya está, esto ya está No salgo el del Morden Que no salgo el del Morden Que no salgo el del Morden Rápido ataque especial Cuando el Morden me chingan Muy bien Un Kunai que lo que necesitamos bien Jajaja Sáleme con esas Daños de veneno Ay wey Ay todo es veneno Si veneno, trae los ataques largos No creo que veneno Si envenenan Si, si envenenan Para que se puedan comprar esta preadquisición La recomiendo Si Otra vez Fua 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 No más Mira ese putazo Y le hizo más daño De veneno No wey Esta unidad Y causa retroceso Fua 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 La unidad aguanta Si Osea Esta preciosisimo Osea A este wey En un especial Te lo bajas Y le sobra Wey Osea Te lo bajas Por especial Y le bajas Para la siguiente vida Una unidad perfectisima Osea Esta perfecta Osea Tiene todo Lo que yo Pude haber pedido En una unidad Osea Esta poderosisima Osea Lo tiene todo Ya se Ya se Me acabó No Si Que torpe Ya se Errores Tecnicus Pero Yo sinceramente Si le voy a dar Wey Yo lo mejor Mañana Yo lo mejor Mañana Si le doy Cuatro Me da Es que Yo como máximo Quiero gastar Cinco mil Wey Si este evento Es un maratón Llámame Wey Será mi primer evento De dos unidades Primero Vamos a Chingar A ver Que se llama M8 Pro Y Está Su No 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 Mientras que Me doy Un poco De Tiempo Mátalo, mátalo Lo que creamos es que lo mate para que pueda salir El Karmamadeus ¡Oh! El osito valeriano lo ha poseído Está poseído Miren, miren ese alcance Más miren ese alcance Miren, miren uno más miren ese alcance Ese es el show valeriano ¡Ay wey! Los carga bien rápido O sea, vamos a ver, es lento Es lento de cojones Veremos, veremos, veremos Tarda mucho, se tarda mucho Vean, vamos a hacer esto más rápido No sé Vean la unidad tiene Vamos a ver, se aguanta los putados 6.000 No es grande 7.000, o sea, está perfecta la unidad Tiene buen daño, eso sí Aguantas bien, 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 bien Producción, es más o menos Es el que tiene menos vida de todos Es el más chafa de todos No es el que tiene menos vida de todos Gracias.